Información en vivo desde el paradero 9 de Las Flores en el distrito de San Juan del Urigancho, donde los robos siguen latentes y afectando a los comerciantes del distrito más poblado. Esta vez un ex trabajador de este Restobar Z Karaoke sustrajo productos, objetos electrónicos y licores valorizados en más de 30 mil soles. Todo ello quedó registrado en las cámaras de seguridad de este negocio y por ello vamos a conversar con Lisset Hilares, propietaria de este negocio, para que nos amplíe precisamente la información de cómo se da esta situación. Lisset, bienvenida a Estitosa, coméntenos por favor. Buenos días. Sí, como usted lo dijo, él ingresó como un bartender aproximadamente hace un mes. Dentro de ello teníamos algunas sospechas de que tenía unas formas de trabajar, pero no le tomamos importancia hasta que colocamos las cámaras y todo, vimos. Entonces llega hasta el día lunes donde le descubrimos algo muy sospechoso, ya lo increpamos, él agarra y se niega y él dice que no, que esto, que lo otro, porque cambió un licor por agua y se llevó una botella. Entonces se va hasta el martes que no supimos nada y el robo sucede el día miércoles a las 5 y media, 6 y media de la mañana. En donde la cámara, ¿por qué sacamos de qué es el bartender? Porque la cámara capta claramente el rostro de él cuando él ingresa y voltea la cámara para que puedan... Con ello ustedes pudieron reconocer la identidad de su ex trabajador. Ahora, ¿qué es lo que él ha sustraído de este negocio? A ver si nos puede explicar y explayarse también por el local. Se ha llevado una consola, que es la que es del karaoke, una consola grande. Se ha llevado todo el sistema de audio de karaoke. Se ha llevado todos los licores caros. Esta pantalla ya es reemplazada, es alquilada, porque tenemos que seguir trabajando. Acá falta una pantalla, se ha llevado una freidora de aire, utensilios de la parte de adentro, hasta el cooler del hielo se ha llevado. Aquí había un equipo de sonido igual que está el de allá, en la parte de arriba. También este es un reemplazo. Había otra pantalla similar que también es un reemplazo, un sistema de humo. Este negocio tiene solamente 5 meses de haberse inaugurado y ya ha sufrido un robo de una cuantiosa cantidad de dinero. ¿Cuál es el nombre de este trabajador? Él se llama Joel Cristian Ramírez Quis, que no actuó solo, actuó con un cúmplice que de hecho ahorita está detenido en la Bidincri 2, de acá de San Juan del Urigancho. Y también el carro con el que han extraído todas las cosas. Hay evidencia suficiente para que esa persona no salga en libertad. En realidad nuestro pedido es al fiscal que va a tomar el caso que por favor tome todas las evidencias necesarias y que no lo deje libre. Porque es la única manera de llegar hacia la otra. Pero ya está por cumplirse las horas determinadas para que pueda pisar nuevamente las calles. Así es, porque nos han comunicado de que probablemente puedan soltarlo, puedan dejarlo. Entonces, esperemos que la fiscalía nos apoye en ese sentido y no los deje libre para poder recuperar al menos. ¿Qué es la primera vez que este hombre comete justamente este accionar en su negocio? Dentro de la comisaría se ve que él tiene ya antecedentes penales por robo. Entonces, no creo para mí que esta es su modalidad de trabajo, ingresar, ganarse la confianza, ver el establecimiento, hasta dar el golpe final que es lo que hizo con nosotros. ¿Qué se pediría frente a esta situación para que no puedan quedar nuevamente en las calles, seguir cometiendo estos actos ilícitos y pues darse con el paradero de su ex trabajador que no se encuentra en estos momentos en su domicilio? Vamos a facilitar las imágenes de la persona que es el bartender y pedirle a las personas que si alguien lo reconoce o lo denuncie, no lo denuncie porque esa es su modalidad de trabajo y no puede ser un local, pueden ser varios, ¿no? Y otro, a la fiscalía, como le decía, que no dejen ir a las personas implicadas que tenemos para poder llegar hacia esa persona también y se puede hacer justicia en realidad a la prensa y más bien gracias a la prensa por preocuparse en realidad por la sociedad. Muchísimas gracias, Lisset Hilares. Declaraciones precisamente de la administradora de este Restobar y es que ya culminó el estado de emergencia en el distrito de San Juan del Urigancho y los actos delincuenciales siguen atemorizando a los comerciantes. De esta manera regresamos con ustedes a Estudios.